A compartir el éxito con los demás Prende la mesa y no se apague hasta llegar Al objetivo de tu vida, tú decides qué será Así que enciéndete, contágiate Enciende a los demás con All Me Life Enciéndete, enciende a los demás con All Me Life Esto es Mundo Morado El espacio que acompaña a tu transformación integral Y la oportunidad de oro para estar más cerca de All Me Life ¡Bienvenidos! Así que enciéndete, contágiate Enciende a los demás con All Me Life Teníamos que hacer un mantenimiento a nuestras redes A nuestra aplicación, a nuestro sistema Para poder dar un siguiente paso Para tener una arquitectura de nuestros sistemas Y una red mucho más segura y mucho más estable Y la decisión implicó tener que apagar todo Un par de días Y volver a reiniciarlo Para poder, el equipo de sistemas Poder hacer todo lo que tenía que hacer Desafortunadamente Pues surgieron algunos problemas en el camino Como se puedan imaginar Mientras algunas personas Lo han tomado como una oportunidad Como un reto Para salir de su zona de confort Y hacer lo que finalmente es más importante De All Me Life Que es dar seguimiento a la gente Estar pensando en las personas Estar pensando en compartir el producto Usar y platicar Hacer eventos Haciendo giras Con una actitud imparable Porque ojo Se cayó la aplicación Se cayó la página Inmediatamente el equipo de All Me Life Empezó a trabajar para poner Whatsapp En los Cedis A trabajar Nos pusimos las pilas Y nos dimos cuenta De lo mucho que teníamos que mejorar Mucho de nuestras herramientas tecnológicas Entonces ¿Fue doloroso? Pues sí Un poco ¿Que nos sacó de nuestra zona de confort? Pues sí Un poquito Un poquito Mucho En algunos países más que otros Que supimos enmendar Y que supimos mejorar Por supuesto Activamos herramientas Para que continuara el negocio Y el que no cumplió Con sus objetivos de este mes Es porque no quiso ¿Cuándo les hemos quedado mal Con sus pagos? Nunca ¿Podrá llover? Temblar Temblores Catástrofes Digitales Tecnológicas O mi life Nunca Absolutamente Nunca Les ha fallado Jamás Jamás Hace muchos años Hace muchos años No teníamos ni las herramientas Y hoy en día Y hoy en día tenemos Grandes herramientas Pero eso no es excusa Porque el negocio Se hace De persona En persona De ser humano En ser humano Con confianza Con transparencia Y por eso El día de hoy Quería arrancar Conectado con todos Para platicarles De esto Para que quedara Muy claro Y para que Nos dejemos De distraer Y sigamos adelante Con la actitud Que nos caracteriza En Omni Life ¿Sale? ¿Estamos? Hola amigos de Omni Life ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión Más de Mundo Morado Les agradecemos mucho Por estar conectados Y bueno Como ya lo acaban de ver En voz De nuestro presidente Amaury Vergara El pasado fin de semana Él nos compartió Este importante aviso Y queremos agradecerles Primero por siempre Siempre estar aquí Al pie del cañón Por demostrar En todo momento Actitud imparable Por ser siempre Constantes con el negocio Y siempre constantes Con esa actitud positiva Como bien lo mencionamos Nuestro presidente Amaury Vergara Pasamos hace unas semanas Por unos momentos Un poco complicados Sin embargo En Omni Life Siempre estamos preocupados Por brindarte lo mejor Por darte soluciones Soluciones efectivas Y positivas Y de manera oportuna Y de manera oportuna E inmediata Entonces En esta ocasión Durante esta emisión De Mundo Morado Te vamos a compartir Te vamos a hacer Una síntesis Un resumen De lo que nos compartió Nuestro presidente Amaury Vergara El sábado pasado Durante nuestro Extravaganas en Ecuador Y nosotros te vamos A dar seguimiento De estas acciones Que nos compartió Él durante este fin de semana Aquí en el estudio Está conmigo Servando Y entre él y yo Te vamos a estar Compartiendo toda la información Primeramente Vamos a empezar Platicándote Acerca del cierre Indistinto Nos vamos a ir primero Con esta información Y te vamos a platicar Que el cierre Indistinto Es especial Durante el mes de marzo Y en este mes Podrás cerrar tus pedidos Hasta el lunes 3 de abril Servando Vamos contigo Para que nos platiques Un poco más Hola Nancy Muchas gracias Por la invitación Y tal cual como mencionas Recuerden solamente Especificar Cierras marzo O abres abril Tienes hasta el día 3 Para hacer este cierre Indistinto Esto aplica Para toda la familia Morada Para todos los países Para todos ¿Sale? Y nos vamos De lleno Con las acciones O bueno Si acciones específicas Vamos de entrada Con los incentivos Los viajes De entrada para rally Rally Nos comentó a Mauri En el evento Desde Ecuador Si completas Tu calificación En marzo Tal cual como es Completas Cierras bien este mes Cierras tu calificación Tienes un beneficio Increíble Una noche adicional En el destino De tu rally ¿No? Al rally al que vayas Tienes una noche extra Para que Conozcas el destino Para que Trabajes con gente Para que prospectes Para que Ya veremos La logística Si es antes O después Pero tendrás más tiempo Para conectar Con gente ¿No? Si no lo hagas La calificación En marzo Simplemente vamos A recorrer el periodo Y vas a cerrar O vas a finalizar Tu calificación Completa En julio del 2023 ¿Sale? La calificación Normal termina En junio 2023 Si no calificas Marzo Si no la completas Se haces de cuenta Que se recorre un mes Tal cual ¿No? Clarísimo Perfecto Nos vamos ahora Con información Del viaje internacional Grecia-Turquía Tal cual Viaje internacional Este viaje Que está tan Esperado Por mucha gente ¿Verdad? Que muchos Están calificando Muchísima gente Y pues que creen Hay un beneficio Para la gente Que cierra marzo Que va a ser Estoy seguro Que muchísima Se va a llevar Este beneficio Que está increíble ¿No? Recuerden que regresamos A los cruceros Y bueno Si completas Tu calificación De marzo Tal cual Y finalizas Tu viaje Obviamente Este Vas a tener En 50 dólares En créditos Para el crucero Para que vayas A los restaurantes De especialidades Dentro del barco O para compras ¿No? Recuerden que están Estas tiendas Pero Nosotros los invitamos A que vayan A estos restaurantes Que pues bueno El crucero Ya tienen los buffets Y esto Pero hay unos restaurantes Ahí que Están muy padres De varias Hay variedad Para que busquen Ahí el que más les guste Y utilicen este crédito Y aparte Wi-Fi a bordo Durante todo el recorrido ¿No? Esto está increíble Porque el Wi-Fi Es un tema Es un rollo conseguirlo Y bueno OmniLife A toda esta gente Imparable Lo va a tener ¿No? Lo va a tener Ya incluido Dentro de Dentro de su camarote ¿Sale? Pues están padrísimos Estos beneficios Servando Son beneficios Exclusivos Que OmniLife Nos brinda A todos A toda la familia morada Y a ver Platícanos un poco ¿Qué pasa Si no califican Durante el mes de marzo? Perfecto Si no calificas marzo Este Tendrás la oportunidad De reponer O recuperar Los puntos faltantes En abril del 2023 Tenemos ahí un ejemplo Muy claro Muy sencillo Este Si en marzo Tu meta era de 5000 puntos Y realizaste 4000 O sea Te faltaron 1000 Te vamos a dar la oportunidad De que en abril Nos repongas esos 1000 Ahora tu meta Pues como cada mes sube Este Ahora son 6000 Más los 1000 Que me quedaste de ver De marzo Entonces tu meta total Es de 7000 Este es un ejemplo Muy sencillo Muy claro Ojo que para todo Para que puedas utilizar Este beneficio El único condicionante Es que hayas realizado Por lo menos Tus 2500 puntos personales Que estoy seguro Que pues bueno Este es un comportamiento Que muchísima gente Y muchísimos empresarios Tienen desde los primeros días Del mes Ir a hacer sus puntos personales Este es el único condicionante Para que puedas utilizar Este beneficio Esto no aplica Este condicionante No aplica para Brasil Ni para Rusia Ellos Ellos Tienen el beneficio Sin la necesidad De haber hecho estos puntos ¿Sale? Claro Brasil y Rusia Tienen requisitos especiales Y aquí les especificamos Un ejercicio Como ejemplo Para que ustedes Puedan checar Cómo aplica Muy sencillo Por otra parte También Una parte esencial Del negocio independiente Servando Son los incentivos Para los incentivos Bronze Supreme Y avance En qué consistirán Estas acciones Sí El beneficio O bueno La acción temporal Es de que Si por ejemplo Tu incentivo Bronze Supreme O avance Si febrero del 2023 Fue tu primer periodo Es decir Tú llegaste a Bronze Supreme En febrero del 2023 Te correspondía repetirlo O te correspondía Lograr El incentivo En marzo Y no lo logras Lo vamos a recorrer Para que lo puedas Realizar en abril Es decir Vas a tener Como La oportunidad De repetir El nivel De repetir Los requisitos Y de poderte Llevar Estos incentivos Tan importantes En el camino De un empresario Tal cual Tienes oportunidad En abril De lograrlo ¿Sale? Perfecto En abril Te puedes Te puedes recuperar Y puedes aplicar Perfectamente Para obtener Estos beneficios Por otra parte Servando También les queremos Platicar De la app De Mi OVNI Negocio Fíjense que Si pagaron ustedes Su aplicación En marzo Del 2023 El mes de abril Será sin costo Y si pagaron ustedes Un año completo Tendrán un mes adicional De los beneficios De esta aplicación Y recuerden También que Los nuevos usuarios Que tenían Marzo 2023 Como su mes gratis Se recorre Para abril ¿Cierto? Tal cual Como lo dijiste Tienen Se recorre tal cual Y si te corresponde A gratis Y tú eres Nuevo empresario Recuerden que Los nuevos empresarios O los nuevos usuarios De la aplicación Tienen este periodo De prueba gratis Lo vamos a recorrer ¿No? Para que aprovechen Esta gran herramienta Para que lo utilicen Recuerden que Ya está la aplicación Arriba Ya está todo Ya regresamos Con todos Nuestros sistemas Entonces Ahora sí que Aprovechar Estos beneficios Que se están poniendo Que están increíbles Entrada del cierre Recapitulemos cierre El apoyo en rally Con la noche adicional Que bueno Vas a tener la oportunidad De disfrutar El destino Y si no califica Si no lograste marzo Se recorre El viaje internacional Con estos dos beneficios Increíbles Con el crédito En la tarjeta Del crucero Y con el wifi A bordo El tema De los incentivos Que tendrás La oportunidad En abril Reponer O en abril Recalificarlo Este sí En caso De que no lo logres Y por último Esto de Mi negocio ¿No? Este Pues fueron todos Perfecto Observando Muchísimas gracias Por esta información Tan completa Y bueno Recordarles nuevamente Agradecerles Por todo el apoyo Siempre Siempre Nos enorgullece Y nos conmueve Muchísimo La actitud imparable Que tienen todos Nuestros empresarios Toda la familia morada Siempre están Con actitud positiva Viendo Cómo pueden hacerle Para mejorar En su negocio Independiente Cómo pueden Mejorar Cómo pueden Hacer cosas Positivas E innovadoras Así es de que Les agradecemos Nuevamente Por todo el apoyo Brindado Durante estas semanas Pasadas Y pues vamos Para adelante Siguen muchas Muchas acciones Positivas Y nosotros Estamos implementando Todos estos esfuerzos Para brindarles Lo mejor a ustedes Muchas gracias Servando Nancy Solo para cerrar Las diapositivas Las pasamos Por todos los grupos En cuanto fue el anuncio ¿Qué te parece Si la dejamos En un link descargable En los comentarios En la parte hasta arriba Para que los empresarios Las puedan compartir Con su gente Ah pues me parece perfecto Muy bien Muchas gracias Muy bien Para que así tengan La información a la mano En todo momento Sabemos que pueden surgir A lo mejor Algunas dudas Con esta información Que acabamos de brindar Pero de esta manera Si ustedes ya la tienen Ahí específica Pues la pueden buscar Y la pueden volver A checar Las veces que ustedes gusten Y que sea necesario Y bueno Pues sin más preámbulos También les queremos Invitar en este momento A que se queden conectados Inviten a su red de distribución O inviten a sus prospectos O personas que tengan Ustedes planeado Planeado invitar Al negocio independiente Para que formen Parte de su equipo Los vamos a dejar En este momento Con una charla De una junta De oportunidad Con Leonardo Escamilla Y Nina Calimán Esta charla Se llevó a cabo En el Extravaganas 2023 Aquí en Guadalajara Y los vamos a dejar Con esta charla Para que ustedes Se enriquezcan De esta información Vuelvan a vivirla Vuelvan a escucharla Y vuelvan a tomar nota Para que se mantengan Motivados Y desarrollen al máximo Su negocio independiente Los dejamos Con esta charla Y regresamos Bueno pues bienvenidos Bienvenidos Tomen asiento Los que están llegando Ubíquense rápido Porque esto ya empezó Abróchense los cinturones Póngale modo avión A su celular Y concéntrese Bueno Estoy muy contento Emocionado de estar aquí Gracias a A todas las personas Que han organizado Este evento maravilloso Me gustaría empezar Por ahí Por reconocer A cada persona Que Ha estado detrás De toda esta producción Démosles un aplauso A todo el staff De OmniLife Y a todas Todas las personas Que Que han decorado Esta maravillosa casa Para que hoy Estemos hoy Aquí En nuestra fiesta anual Extravaganas Bueno yo me llamo Leonardo Escamilla Vengo de la ciudad De Cali Colombia Colombia Y A ver Colombia ¿Dónde estamos? Eso Qué emoción Y Hoy vamos a A trabajar un tema Bien importante Que es una junta De oportunidad Si se dan cuenta Arrancamos con una junta De oportunidad Porque Es De los momentos Más Importantes Podría atreverme A decir Que el más importante Y valioso De nuestro negocio Porque es donde Tu prospecto O la persona Que estás invitando A conocer la oportunidad Tiene ese primer contacto Con la compañía Entonces Pues es importante Que aprendamos A dar una junta De oportunidad Entonces Que se han invitado No sé Lo contactaron En el taxi En el super Ahí en la entrada O lo invitaron A conocer OmniLive Hoy ¿Alguien está conociendo Hoy OmniLive? ¿Puede alzar su mano? Por allá hay uno Otro A ver El OmniView Me ha servido A ver Listo Bienvenidos Felicidades Entonces Hoy vamos a Aprender También A cómo Cómo se desarrolla Una junta De oportunidad Para que Ustedes Tengan la herramienta De siempre Poder hablar Y mostrar el negocio A cualquier persona ¿Les parece? Bueno Quiero contarles Un poquito Yo llevo varios años En OmniLive Conocí OmniLive Por mis padres Estaba pasando Por una situación Económica Muy complicada Mi familia Yo estaba En la universidad Y me urgí A generar dinero Para poder pagar Mi carrera Para poder ayudar En mi casa En los estudios Vendí Bueno Intenté vender cosas Intenté varios trabajos Y un día Nos hablan De los productos Mis padres Se inscriben A la compañía Nos tomamos Los productos Gracias a nuestros amigos Ignacio Belandia Javi Belandia Por ahí están Nuestros grandes amigos Y presentadores Y Empezamos a tener resultados En salud Mi mamá corrige Un problema De dolores de cabeza Muy fuertes Pero yo no creía En el negocio Yo dije Ponerme a vender eso Eso debe ser Muy costoso La gente No tiene dinero Esta situación Tan difícil Que está Estamos en crisis ¿Han escuchado gente Que dice eso? ¿Sí? Y Un día Alguien me dijo Leonardo Cuando usted anda Sin dinero Cree que todo el mundo Anda igual Y no es cierto Dinero hay muchísimo Y Bueno Empecé a tomarme El producto Yo llegaba a clase Y me empecé A tomar el producto Y ya no me daba sueño En clase Y un día Una profesora Me pregunta Leonardo ¿Qué es lo que Estás tomando allí Que yo te veo Todo el tiempo Con esta botella amarilla? Yo le dije Profe Este es un producto Muy bueno Que a mí me da energía A mi papá Le quitó Un problema de gastritis A mi mamá Le quitó Un dolor de migraña Muy fuerte Y a mí me da mucha energía Y es buenísimo Para el estrés Me dice ¡Wow! ¿Y cómo se llama Ese producto Leonardo? Profe Se llama Se llama No me acordaba ¿Cómo se llamaba? Menos mal No le dije Que era para la memoria Porque había quedado Muy mal Profe Ese producto Se llama Estar mejor ¿Estar mejor? Es tan raro Ese nombre Sí, es raro Pero es muy bueno Entonces Bueno ¿Y qué más tienen? Y me encarga Como cuatro o cinco productos Fue mi primera venta Cuando yo vendo Esos productos Y me queda Todo ese dinero En el bolsillo En la bolsa Como dicen acá ¿Cómo se siente Uno con dinero En la bolsa? Ay Yo metía la mano En el bolsillo Yo metía la mano Y sentía esos billetes Ay ¿Por qué no nos digamos mentiras? Usted con dinero En el bolsillo Hasta camina diferente ¿Sí o no? Y entonces Ahí empieza Una historia muy bonita Mi profe Que llegaba De muy mal carácter A clase Empieza a llegar Rosagante Alegre Feliz Contenta A todos mis amigos ¿Qué fue lo que le diste A la profe vos? Y Y un día termina la clase La profesora me llama Leonardo ¿Qué más profe? ¿Cómo va con los productos? Bien Dentro de esos productos Que me vendiste Había algo para la parte sexual Uy ¿En qué me metí? Yo dije Claro Ya todo el mundo se había ido Estaba la clase sola Ella sola Yo solo Me asusté Dije ¿Qué cosa rara estoy vendiendo? Me dice Es que Bueno Usted compró el Power Maker ¿Sí? Es que mi marido Se está tomando Eso y vos vieras No Yo no quiero ver profe Pero yo sé que funciona Y ahí empieza Algo muy bonito Y empiezo a vender Pásate por el departamento De inglés Que todas quieren El producto ¿No? Empiezo a vender Yo llevaba libros A la universidad Luego empecé a llevar Libros y producto Ya luego ni libros Llevaba Puro producto Para menudear Y vendía producto Y así amigos Empecé mi negocio Y empecé a pagar mi carrera Empecé a formar mi red Mi equipo Y para no hacerles La historia larga Pago toda mi universidad Con OmniLife Y cuando me graduo Tomo la decisión De dedicarme 100% A OmniLife En ese entonces Ya se une Quien hoy en día Es mi esposa Que quisiera pedirles Un aplauso para ella Que está allá con mis niñas Hacemos el negocio En equipo En pareja Y Patricia y yo Hemos desarrollado Este negocio Y hoy en día Vivimos Lo que promete Este negocio Libertad Poder viajar Con tu familia Aquí venimos calificados Con mis hijas Ver mis hijas Que una tiene 4 años Y otra 8 meses Y ya están conociendo El mundo Mi hija de 4 años Ya ha visitado 6 países Ya tiene varios sellos En su pasaporte Y todo eso es gracias A esta oportunidad Que ustedes están Conociendo en este momento Y que están empezando A vivir Bueno Me gusta iniciar Una junta de negocios Diciéndole a las personas Que están ahí por primera vez Lo que va a resolver Con esta oportunidad Me parece muy importante Que el que llega nuevo A un centro de negocios A una casa A saber de la junta de oportunidad Debe saber Qué va a esperar De esta oportunidad Qué va a resolver Con esta oportunidad Y ese tip Me parece muy clave Para las juntas de oportunidad Siempre que abro La junta de negocios En el centro de negocios Le doy la bienvenida A las personas Los saludo Me presento Y les digo Bueno amigos Con esta propuesta Usted va a resolver Dos cosas La primera Bueno varias cosas Pero principalmente dos La primera Es que usted Va a resolver La urgencia económica ¿A quién le urge Generar más dinero? Alce la mano A ver a quién le urge A quien generar más ingresos Bueno ahí todo el mundo Dice yo Ok Eso es lo primero Que vas a resolver Con esta propuesta Vas a aprender A comercializar el producto Y vas a generar ingresos De forma inmediata Hoy mismo si quieres Puedes distribuir el producto En esta ciudad O en otra ciudad O en otro país Y puedes generar comisiones En otras monedas Hoy mismo si quieres Entonces esa urgencia Que te tiene agobiado De lo que tienes que pagar Hoy vas a empezar A resolverlo Y lo segundo Que vas a resolver Es Que no vuelvas a estar así Que construyas Una estabilidad económica Una libertad Una tranquilidad económica ¿A quién le gustaría Nunca más Tener que pedirle trabajo A alguien? Alce su mano Bueno Esto te lo da Esa propuesta también Y con esas dos preguntas Bueno salud Con esas dos preguntas Arrancamos ¿Por qué? Porque es importante Que conectes A tu audiencia Conectes A la persona Que te está escuchando Con lo que él necesita No con lo que tú has logrado Sino con lo que él necesita ¿Sí? Es decir Tú te vas hasta donde está él Y lo traes A donde quieres llevarlo Y con esas preguntas Me parece clave Que la persona dice Ok Yo necesito generar ingresos De forma inmediata Y si quiero lograr Algún día No tener que pedirle trabajo A nadie A nunca más Nunca más a nadie Bueno Entonces Esto es lo que nos ha sucedido Pero hoy Nos Este espacio Tan valioso Nos Nos han invitado No solo a mí A compartir la Junta de Oportunidad Sino que tengo una gran amiga Una empresaria Que está teniendo muchísimo éxito En Colombia Ella y su esposo Están creciendo De forma impresionante Y pues me gustaría invitarla Que ella les compartiera También su historia Y luego continuamos El hilo de la Junta de Oportunidad ¿Les parece? Invitemos a Nina Calimán Démosle un aplauso Por favor A Nina Bueno Bienvenida Nina Oye Nina ¿Tú te acuerdas? Les voy a contar ¿Alguien ha visto un video De jóvenes De hace como 20 años? No mentira No tan viejo Hace como 19 años y medio Nina sale en ese video También yo Salimos en el video Y bueno Junto con mi esposa Creo que Somos los únicos Que seguimos haciendo El negocio ¿Verdad? Ahí está Violeta Navas Ah Violeta Navas También está allí Claro Cuéntanos un poquito Nina ¿Quién eres? ¿Y qué te ha pasado? Bueno De nuevo Buenos días ¿Dónde está el Biocross Hermanos? Bien Salud Bueno Yo soy Nina Calimán Galvis Vengo de dónde Vengo de Colombia Y hago parte De este proyecto Empresarial Hace 20 años Gracias a mi esposo Jorge Guerra Aquí en primera fila Jocosamente Él dice Que me rescató De las calles Hace 20 años Yo trabajaba En la calle Como vendedora ambulante Afuera de un almacén De cadena En mi tierra Villa Vicencio Bueno Este punto me conecta mucho Y más Y más estar hoy aquí Y decir Se imaginan Si yo no hubiera estado En ese lugar Haciendo lo que hacía En ese entonces Que era vender Accesorios para mujer Y correrle a la policía Porque en Colombia Invadir el espacio público Es delito No hubiese llegado No hubiese llegado Esta oportunidad A mí Y no estaría Hoy aquí Frente a ustedes Así que Donde quiera que estés Hoy Es el lugar En el que tu ser superior Te necesita Para que escuches Esta oportunidad De vida Que tenemos hoy Frente a nosotros Para mí OmniLife Ha sido La oportunidad Que ha transformado Mi vida En todos Los ámbitos En salud Corregí temas Digestivos Problemas de cansancio Físico O pereza Que llaman Problemas Hormonales Ya saben Cómo nos ponemos Las mujeres Cada mes ¿No? Yo me ponía Cada 15 días Terriblemente hormonal Y gracias Al FEM Plus Hoy estoy aquí Sonriéndole a la vida Cosas con las que Ya me había acostumbrado Con vivir Han ido desapareciendo Y el uso del producto Hace que hoy Tenga 39 años Ya estoy a unos Mesecitos De mis primeros 40 Y me sienta feliz Con lo que veo Al espejo Definitivamente Decirte Que Omni Y C y tú Me han cambiado La vida De la tierra al cielo En economía Hoy Junto con mi esposo Estamos viviendo Estamos empezando A vivir Un estilo De vida diferente Gracias Gracias al enfoque Y gracias a todas Las oportunidades Que nos da OmniLife Tú Enfócate Haz lo que tienes Que hacer Que OmniLife Tiene un ojo De 360 grados Para ver lo que tú Tú sí estás haciendo Y empiezas a tener resultados Y te empiezan a dar Más herramientas Gracias a los resultados Que estamos teniendo Somos parte De la primera Generación De la escuela De autoliderazgo De OmniLife Que ahí están Que ahí están Todos nuestros compañeros Y los van a ir viendo Durante estos tres días Gracias a estos resultados A mitad de año Recibimos una invitación Que para mí fue Mejor dicho Sorprendente Sueño Tras sueño Se va a hacer realidad Aquí Para ti Cuando yo trabajaba En la calle Todo era Imaginación Todo era ilusión Todo era Pero para mí ¿Qué? Pero para mí ¿Cuándo? Vengo de una familia De escasos recursos económicos Donde muchas veces No tuvimos Ni siquiera para comer Y hoy decirles Que he estado En muchos escenarios De OmniLife Hoy estoy en el escenario Más soñado Para todos los empresarios De OmniLife ¿O quién no sueña Estar aquí? Todos Todos los que tengamos sueños Soñamos estar aquí En el escenario Más soñado Y a mitad de año Recibimos una invitación A estar En una gira Con a Mauri Vergara La gira Hola En su avión privado No se imaginan Lo que eso significó Para mí Y decir Esto Llevarle esta oportunidad A cada persona De mi metro cuadrado Es lo que me levanta Todos los días Gracias Leo Gracias Nina Un aplauso para Nina Y bueno Aquí nos va a estar acompañando Y Vamos a arrancar Con nuestra junta Recuerden ¿Qué vas a resolver Con esta propuesta? Urgencia económica Y libertad Cumplir sueños ¿Vale? Bueno si me ayudan Con la presentación Vamos a colocar unas imágenes Allí Aquí está Trabajamos con una compañía Maravillosa OmniLife Say2 Un respaldo Enorme Un respaldo De más de 30 años De investigación En cada producto Y las plantas De producción OmniLife Inicia Hace 32 años Con la visión De un gran hombre Alguien que Soñó esto Y hoy Sigue siendo una realidad Así que les pido Un aplauso muy fuerte Para nuestro Jorge Vergara Que Seguramente Cada extravagana Se le está allá arriba También Celebrando con nosotros Jorge visualiza Inicia OmniLife Seis distribuidores Seis empresarios independientes Los fundadores Hoy Gracias al trabajo Y a esta visión Y a lo que hace el producto Somos más de 7 millones De personas Distribuyendo la marca Empieza con 3 personas En el staff Hoy hay un staff De más de 3 mil personas Dando Soporte y apoyo A que esta compañía Siga creciendo Empezó con un solo producto El OmniPlus Y hoy hay un portafolio De más de 200 productos Entre nutricionales Y belleza Y bueno Una planta de producción No había plantas En ese entonces Hoy Contamos con dos fábricas Una de ellas Aquí en México ¿Quiénes fueron a la planta? Los calificados ¿Qué tal la tecnología? ¿Qué tal la planta? Es impresionante amigos Cómo cada vez Que visitamos la planta Nos damos cuenta Del sentido de excelencia Que tiene OmniLife En cada detalle No sé si Los que ya llevamos Unos añitos Y visitábamos antes La planta Recuerdan Que íbamos a la planta Y había de pronto Maquila de otras marcas Porque era tan grande La planta Que todavía Tenía espacio Para dar apoyo A otras marcas Pues hoy La planta Está completamente Produciendo 100% OmniLife Tres turnos Amigos Lo que visualizó Jorge hace unos años Desarrollar esa planta Tan grande Y que ya no iba a dar abasto Pues ya está sucediendo Y bueno La otra planta Orgullosamente En nuestro país En Colombia Muy cerca de mi ciudad Realmente está A 30 minutos De mi casa En la planta De producción Y No crean que voy A ver cómo están Los productos No Este Y de ahí Se exporta A toda Sudamérica Seguimos por favor Contamos Con una presencia A nivel mundial Tenemos 19 países Presencia en 19 países Pero podemos desarrollar El negocio En más de 20 países Porque gracias a España Tenemos todos los países De la comunidad Económica europea Y obviamente También podemos tener Distribución Y venta de productos En Canadá A través de Estados Unidos Y bueno Con esto me impacta Porque tú tienes Un código de OmniLife Que te permite Tener un negocio global Te permite Tener clientes En otros países Y cobrar En otras monedas Hoy gracias Al comercio electrónico No se vale Que tú solamente Pues vendas ahí En tu cuadra Aprende a distribuir A nivel mundial Aprende a aprovechar Las herramientas Que da la tecnología Y que puedas tú Tener clientes En otros países Y abrir otros mercados Seguimos por favor Y Bueno Tenemos como les decía Un portafolio Entre nutricionales Y cosmética De avanzada Productos que cada vez Van mejorando Van evolucionando Y realmente Es el protagonista De esto Amigos Nada de esto Sería posible Si no tuviéramos El producto Que tenemos ¿Quién toma Los productos Todos los días? Salse la mano Mírenme esto Amigos Y nos volvemos Producto del producto Gracias a que usamos Y lo recomendamos Y contamos nuestro testimonio Es que crecemos ¿Seguimos? Entonces vamos a hablar De algunos de ellos Pero bueno ¿Qué característica O qué nos diferencia De tantas marcas nutricionales Que hay en el mercado? ¿Cuál es la gran diferencia? Hay muchas Pero principalmente La tecnología La tecnología Con la que están Fabricados nuestros productos Entre muchas Está la misalización Esta tecnología Que es tan importante Mencionarla Y que usted se dé cuenta De que no somos A veces los empresarios Algunos dicen No es que somos Bebidas Café Leches No somos solo eso Somos productos De verdad De ciencia De tecnología Hay mucho estudio Detrás de cada producto Y esta tecnología La misalización Permite Que nuestro cuerpo Absorba rápidamente Las vitaminas Hace unos años El ingeniero Sataraí Nos explicó acá Que una vitamina C normal Del mercado Se absorbe Máximo un 2% Gracias a la misalización Absorbemos esa vitamina Al 98% Que se absorbía Se tardaba 9 horas Ahora se tarda 6 horas Amigos Estamos hablando Del equivalente Imagínese que Hace 200 años La gente se transportaba En caballos Hoy Usted va a una ciudad A otra en minutos En un avión ¿Sí? Hace poquito Estuvimos en Japón Al otro lado del mundo Muchas horas de vuelo 14 horas de vuelo Pero si hubiera sido Hace muchos años Que solo era en barco Pues eran muchos meses De viaje O sea Gracias a la tecnología Es que tenemos Un producto de impacto En la salud Por eso es que usted Tiene que darse cuenta Que tiene oro líquido En las manos Tiene una oportunidad Millonaria Porque tiene un producto Un producto único Gracias a la tecnología La micelización Eso merece un aplauso Muy fuerte amigos Seguimos Bueno Ahí nos explica Un poco Lo de la tecnología Las vitaminas Las se encapsulan En micropartículas Llamadas micelas Y el cuerpo Las absorbe Como si fueran de agua Seguimos Muy sencillo No tienes que ser Un científico Para entender esto Solamente tomarte El producto Sentirlo Y contar lo que te pasa Seguimos por favor Vamos a hablar rápidamente De algunos de los productos ¿Cuál es nuestro Papá del producto? El OmniPlus ¿Están de acuerdo? ¿Quién toma OmniPlus Todos los días? Miren El OmniPlus No puede faltar en la casa El OmniPlus Si tenemos un código De OmniLife Debes tener OmniPlus En tu casa En tus venas Tomarlo todos los días Somos privilegiados Al tener contacto Y poder consumir Este producto Cuando queramos Hemos escuchado En otras capacitaciones Que Producir un OmniPlus Puede tardar Hasta casi tres años Porque tienen que extraer Los extractos Herbales Es un procedimiento Muy especializado Y nosotros vamos al CEDIS Y compramos un OmniPlus En dos minutos ¿Cierto? Somos privilegiados De tener este producto Que llega directamente A las células Y fortalece Nuestro sistema inmunológico De forma inmediata Ideal Tomarlo En los cambios de clima Todos los días Los niños Esos días Fui al colegio De mi hija Y la profesora nos decía ¿Qué es lo que toma Génesis? Que todos los niños Se enferman Y ella no Todos los niños Piden una semana De incapacidad No los traen Porque les da muchas gripas No digo que nunca Le ha dado una gripa A Génesis Pero es rapidito Uno o dos días Y sale ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico Está más fortalecido Gracias a que podemos Darle esta nutrición Seguimos por favor Bien A ver Magnus ¿Conocen gente Que necesita más energía? Sí ¿Conocen gente Que necesita más energía? Sí Eso Nos tomamos el Magnus ¿Sí o no? El Magnus Te aporta De seis a ocho horas Extras de energía Es un producto delicioso Lo puedes tomar Las veces que quieras Si te lo tomas en la noche Buenísimo Porque vas a aprovechar la noche Para hacer lo que sea Menos dormir Entonces Magnus Te da mucha energía Cuando alguien está iniciando En el negocio Este producto es clave Todos los días tomarlo Junto con el OmniPlus Y el Optimus Nos ayuda a mantenernos Buenos niveles de concentración Y energía Entonces Magnus ¿Para qué? Para más Energía Seguimos Seguimos Optimus Mejora la memoria La concentración Este producto es una maravilla Amigos Tiene componentes Que hacen que Tu cerebro produzca Muy buena Tenga una muy buena producción De neurotransmisores Y estos neurotransmisores Permiten que tengas Más agilidad mental Mayor recordación Mayor concentración Mayor capacidad De entendimiento ¿No han visto Que hay gente Hay comida Comemos Comida chatarra Hay comida que pone lento El cerebro ¿No han visto que hay gente Que usted le cuenta un chiste Y se ríe como a las dos horas? ¿Sí? Bueno Su cerebro va lento Entonces Con el Optimus Pues nuestro cerebro Funciona así Más rápido ¿A quién le gustaría Ser un poquito más inteligente? Usar un poquito más Su cerebro Bien Dicen por ahí Que este producto Pues también Obviamente ayuda muchísimo A la memoria Le recuerda a los hombres Hay señores que los viernes Se les olvida que tienen casa Y se acuerdan el lunes ¿Verdad? ¿Sí? Bueno Muy bueno para eso Optimus Memoria y concentración Sigamos Nutrir el cerebro Tenemos una línea de productos Para el control de peso Café Té Deliciosos Te lo tomas Tres, cuatro veces al día Se activa el metabolismo De tu cuerpo El metabolismo Las grasas Y empiezas a bajar De tallas y de peso Imagínate bajar de peso Tomándote un café delicioso Sin aguantar hambre Hoy en día Tenemos mucha información En las redes Hay gran cantidad de información Que come así Que no como sasá Que ayuna Que no sé qué Está bien Hoy tenemos mayor conocimiento Que antes no teníamos Pero algo sí es muy importante Amigos El tomarte el producto A conciencia Hace Que comprendas Cómo funciona tu cuerpo Y te hace evitar Ciertos alimentos Que sabes que no te sirven Somos lo que comemos No sienten que a veces Comemos algo Y somos así como Se supone que la comida Debería darnos energía Pero comemos Y qué pasa Te da Mucho sueño Entonces Tomar el producto Sobre todo el café El té Hace que tus células Tengan esa Buena velocidad De quemar grasa Y empiezas a bajar De tallas y de peso Además tenemos un programa Maravilloso Que empieza ahorita En abril nuevamente Que es el reto 90 Ahorita seguramente Escucharán testimonios luego Sigamos rápidamente Café o té Para bajar de tallas y de peso Y nuestra línea de belleza Seitu Cosmética Seitu y Kenia Vergara Una línea espectacular Hecha a base De componentes botánicos Naturales Hipoalergénica No testada en animales Amigos Unas características Fantásticas Y bueno Para que nos hable un poquito De Seitu Me gustaría volver a invitar Anina Bueno A mí me gustaría saber Quienes usan Seitu Y Kenia Vergara Aquí Qué bonito Y en dónde están Los chicos Seitu Los hombres Ay es que a mí Mi hombre Me sale súper Costoso Oyeron Abrimos el cajoncito Del baño Y hay más productos Seitu Del que mío Lo juro Es una cosa loca Pero cómo no Si es que tenemos La mejor línea De belleza Gracias Kenia Vergara Por tener esta herramienta Tan maravillosa No solamente Para nosotras Las mujeres Sino además Para nuestros hombres Ya que nosotras También merecemos Tener contacto Con nuestro hombre Y que tenga una piel Suave ¿Verdad? Una caricia Suave A quien no le gusta Gracias a esta maravillosa Línea De belleza Cuántas personas Están cambiando Su vida Y generando ingresos ¿Dónde están Los que hacen negocio Con Seitu? Esto es una maravilla El que esté desaprochando Esta herramienta Por Dios Santísimo Póngala en primera plana Nosotros este año Hemos decidido Empezar a hacer algo Que le llamamos La gira Seitu Y Kenia Vergara Y nuestros eventos Están enfocados En Seitu Y Kenia Vergara Pues quien no quiere Vivir una experiencia De belleza Seitu Así que Todos los eventos Que hemos realizado Y que planeamos realizar Este año Los estamos realizando Con la línea de belleza Y no solamente Una exhibición De Seitu Y vamos a hablar De Seitu Sino que además Decoramos el salón Con todo Lo relacionado Con nuestra línea De belleza Y las personas Que tienen el contacto Con la línea De Seitu Y Kenia Vergara No se van a ir A ningún otro lado Van a usar Nuestro producto Tenemos una línea Súper completa Que tiene maquillaje Que tiene Cuidado corporal Que tiene Cuidado capilar Protección solar Que todo el tiempo Está innovando Sus envases Ya están viendo Las nuevas presentaciones ¿Verdad? ¿Qué tal están? Bellísimas Gracias a que Siempre Estamos Cambiando Siempre estamos A un paso Adelante De todo lo que Pueda ser Novedoso Para impactar A todas nuestras Clientes Y nuestros clientes Así que La invitación No solamente Para que utilices Esta línea De belleza Sino para que La promocione Siguiente Por favor ¿Qué tenemos? En maquillaje Tenemos todo Lo que podamos Necesitar Para un maquillaje Básico Para un maquillaje Sencillo O para un maquillaje Lujoso Para un maquillaje De noche Todo lo que Te puedas imaginar Que quieres lucir Con seito Lo puedes utilizar Tenemos además De eso Unos productos Que no importa Que el labial Sea labial mate Lo terminamos Utilizando como Sombras Lo vamos a usar Como rubor Y vamos Vamos a hacer Unas combinaciones Impresionantes Gracias a esto Nuestro maquillaje Que es resistente Al agua Cada que tú te pares Frente a una persona Y hagas esta prueba De agua No se van a resistir Imagínate Esos eventos Que nosotros Estamos haciendo Y ponemos la copita Con agua transparente Y ponemos el dos en uno Y metemos la brocha Es un producto Súper vendedor Gracias a esta Resistencia Que tiene al agua Que te puedas maquillar Yo hoy estoy maquillada Desde las seis de la mañana Todos los días A esa hora Me maquillo Y llego al final Del día Con mi maquillaje Intacto Vivo en una ciudad De clima caliente Soy de piel grasa Y sudo de manera impresionante Siguiente por favor Bueno Las cremas A veces tenemos personas Que quieren utilizar Solo maquillaje Pero es súper importante El uso De la nutrición Básica Y primordial Para nuestra piel Que la hacemos A través de las cremas Yo personalmente No vendo Un kit aclarador No vendo Una crema aclaradora Si no va acompañada De varios productos ¿Vale? La espuma limpiadora La crema protectora De día Son básicas Y fundamentales Para poder acompañar Este proceso Aclarante De la piel Así que no se dejen Llevar Por la necesidad De meter dos pesos A su bolsillo Y vender Una crema aclaradora Cuando pueden tener Un mejor resultado En la piel De las personas Generar un impacto Muchísimo más grande Ayudar realmente A la persona Y además Poner mucho más Dinero en tu bolsillo No es un tema De que Vendo tres productos Y gano más Que si vendo uno No No tiene nada Que ver con eso Tiene que ver Con que si tú Vendes tres productos La persona Tiene mejores resultados Y se va a volver Tu clienta Y te invito A que hagas el ejercicio Pones los básicos Esos tres productos Sobre la mesa Cuando la clienta Agarre la aclaradora Porque a veces Encontramos clientas Como que No quieren soltar El dinero Por tres productos Le quitas La aclaradora Y le dices O lo llevas todo O no te lo vendo Yo personalmente Le digo a la gente Mira Gente que te venda Productos para aclarar la piel Vas a encontrar montones Búscalos Porque yo Te voy a vender El kit completo Porque me interesa El resultado De la persona Así que Esta es mi forma De generar ingresos Con Seitu Y bueno En esos momentos Tenemos la línea System ¿Quién está tomando System desde hace 90 días? Ya tenemos Más de 90 días De estar en el mercado ¿Verdad? Y los resultados Han sido espectaculares Yo personalmente Estoy enamorada De esta línea Pues Por Dios santísimo Vamos a evitar El paso del tiempo A toda costa Y Tenemos la herramienta Perfecta para hacerlo System Que es el complemento Total Yo los utilizo Los tres Además en Colombia Nos falta La bebida Lo llevo desde México Y bueno Quienes no lo tenemos Utilizamos las cremas Y quien lo tiene Pues a utilizarlo Completico Vamos con la siguiente Por favor Además de eso Pues tenemos Una oportunidad De negocio Totalmente sostenible Nos entregan OmniLife Una oportunidad Para prosperar De manera integral Así que Vamos a continuar Sigue Leo Gracias Gracias Nina Miren Nina lo acaba de decir Una oportunidad integral No solamente es ganar dinero Es crecer como personas también Pero nuestro negocio Se basa Pues en estas Cuatro aristas Que vemos allí Vender el producto Formar equipos Ganar incentivos Y ganar viajes Es muy importante Que comprendamos Que Si tú estás desarrollando Bien el negocio Obtienes las cuatro Distribuyes producto Cubres tu inmediatez Económica Tu urgencia económica Formas un equipo Y construyes Tu libertad financiera Porque aparte De lo que ganes Por la venta directa Te van a pagar Un porcentaje De toda la facturación De tu equipo Vas a lograr Bonos e incentivos Por hacer un poquito Más Que los demás Es importante esto Los bonos Te los ganas Cuando haces Más Logras más volumen Más producción Y los viajes Cuando eres constante Analiza el comportamiento Que premia Los bonos Y el comportamiento Que premia El viaje El comportamiento Que premia El bono Es que Hago cosas Extraordinarias Si normalmente La gente hace Diez mil Yo hago Veinte mil Por eso Tengo un bono Si Si El viaje Me premia La constancia Porque me pide Unos puntos Todos los meses Durante un año Aproximadamente Entonces vamos a lograr Las cuatro Al vender el producto Vamos a ganar De un veinte a un cuarenta por ciento De todo lo que distribuyas Tú vendes tres productos En promedio Te estás ganando Por cada producto En promedio De ocho a diez dólares Aproximadamente Vendes tres Estás ganándote Treinta dólares diarios Aproximadamente De novecientos A mil doscientos dólares Al mes Vendiendo de tres A cuatro productos diarios Mil doscientos dólares Al mes Estamos hablando De qué De veinte mil pesos Más o menos Veinte mil pesos Mexicanos Que ya sirve Para cubrir Muchas cosas urgentes ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok Pero Imagínate lograr lo siguiente Me gusta mencionar esta frase El siglo pasado Un multimillonario Que dijo Prefiero ganarme El uno por ciento De cien personas Que el cien por ciento De mi propio esfuerzo Prefiero ganarme El uno por ciento De cien personas Que el cien por ciento De mi propio esfuerzo A la mayoría de nosotros Nos han educado Nos han formado Y nos han programado Para ganar Por el cien por ciento De nuestro propio esfuerzo Salimos de la escuela Vamos Estudiamos una carrera Universitaria Para salir a obtener Un empleo Donde nos pagan El cien por ciento De nuestro propio esfuerzo ¿Están de acuerdo o no? Ok Cuando entendemos Este concepto Que yo por enseñar E inspirar a otros Me van a pagar Una regalía Por cada producto Que ellos distribuyan Es el mismo concepto O el mismo modelo De como cuando alguien Compone una canción Y cada vez que un cantante La interpreta Pues este compositor Recibe una regalía O cuando un escritor Valga la redundancia Escribe un libro Cada vez que alguien Compre ese libro Digital o físico Pues este escritor Recibe una regalía Hoy ha estado Por estos días Muy mencionada Shakira ¿Sí o no? Recuerden que las mujeres Ya no ¿qué? Ya no lloran Sino ¿qué? 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 ¿Cuánto dinero Ha recibido Por esa canción? Miles Cientos de miles Millones de dólares No sé Pero tú no ves A Shakira En la calle O en el Oxxo Vendiendo los discos O la canción ¿Están de acuerdo? Es decir Tú haces algo Bien hecho una vez Y te siguen pagando Cada vez que alguien Utiliza eso Ese es el concepto De construir equipos Por eso es tan importante Que pases De la venta directa A formar un equipo Y bueno Vamos a ir mencionándolo Sigamos por favor Entonces ¿Qué pasa cuando tú Formas un equipo? Tú invitas personas Repito el concepto Repito la frase Formar un equipo No es lo mismo Que firmar gente Tú firmas gente Y ahí inicia Es como la semilla De un equipo Pero para que esa persona Forme un equipo Viene un trabajo Viene un acompañamiento Viene un seguimiento Y tu objetivo es Firmar O formar Formar A ver no escuché Firmar ¿Firmar o formar? Formar Formar Entonces no es firmar Solamente Sino formar equipos Porque te van a pagar Por cada producto Que distribuye Cada persona De tu equipo Vas a tener unos reembolsos En el plan de compensación Es importante que lo aprendan Y lo lean Vas a tener reembolso De primer nivel De segundo nivel De tercer nivel Por el primer nivel Te vas a ganar Hasta el 20% De todo lo que facturen Por los primeros tres meses Luego el 10% Siempre Por el segundo nivel Te ganas hasta el 13% Y por el tercer nivel El 6% Luego del cuarto nivel Al infinito Te vas a ganar De un 2 a un 5% Es decir Hasta el último Integrante de tu red Con algo que se llaman Las generaciones Cuando yo escuché esto Por primera vez No entendí Ni papa De los porcentajes Me hablaban de porcento Aquí De porcento Acá Eso para mí Era como japonés Yo no entendía Nada de eso Lo único que entendí Fue Vendo producto Gano Yo necesito ganar dinero ¿Sí o no? Te inscribo Tú vendes Tú ganas Y yo gano también Y eso me encantó Ganar dinero Enseñando Y ayudando A que otros ganen ¡Wow! Esto es maravilloso ¿Por qué no Todo el mundo lo hace? Y me puse como loco A invitar gente Al negocio A invitar Y decirle Un poco de amigos Compañeros ¿Y qué creen? Que todo el mundo Me dijo que sí ¿Qué creen? ¡No! Muchos se burlaron Muchos me criticaron Y te va a pasar Se te van a burlar Te van a criticar Vas a llegar a la reunión familiar Y ahí llegó el millonario Ahí llegó el doctor Chapatín Me decían En fin Pero entre burla y burla Hay gente que se raja con eso Le golpea la estima Fortalece tu autoestima Toma producto Estos eventos Fortalecen tu carácter Y tu autoestima Porque te van a criticar ¿Por qué te sales De un molde De un esquema? Recuerda que la mayoría De personas Está programada Para ganar Por el 100% De su propio esfuerzo Cuando te Ay, eso es no sé qué Eso es como multinivel No sé qué Y hay gente que habla De la ignorancia Desde la ignorancia Oídos sordos Miren En estos días Alguien me decía Leonardo Es que me critican Y es que la gente opina Y es que yo voy a mi casa Y todo el mundo me dice Yo les decía Un ejemplo muy sencillo ¿Tú crees que un médico cirujano Sale de la cirugía Y se pone a discutir La cirugía Con el vigilante O el portero De la clínica O con otro cirujano Pues con otro cirujano ¿Están de acuerdo? Él no se pone a discutir La cirugía Con el vigilante O con la chica Que hace el aseo ¿Por qué? Porque ya no conoce No sabe de esos términos Entonces Cuando te critiquen Y te juzguen Y se burlen de ti Oídos sordos A palabras necias ¿Están de acuerdo? Bien, sigamos Por favor Entonces esto va creciendo Con el tiempo Va creciendo Tu gente va mejorando La calidad de vida Vas ganando más dinero Vas escuchando Testimonios impactantes Y va a llegar un momento Que la gente Se te va a acercar Y te va a decir Gracias Por haberme mostrado esto Gracias Porque a esa oportunidad Que tú tomaste Directa o indirectamente Hoy yo también Estoy cambiando mi vida Eso pasa Cuando construyes Una organización Y bueno ¿A quién le gusta viajar? Alza la mano ¿Y qué otro pague? Las dos Amigos Viajar es lo máximo ¿Sí o no Lina? Los viajes Es una maravilla Miren Aquí hay unas imágenes Qué lindo El staff Que organizó aquí Miren Aquí hay unas imágenes Donde estamos En Egipto Con mi papá En Dubái Con mi familia Mi esposa Mi hija Y ahí hay una Donde estuvimos ahorita En Japón Tuvimos un viaje Maravilloso Volamos desde aquí Desde México Hasta Tokio Luego estuvimos en Fuimos a Osaka Y de Osaka Fuimos a A Kioto Y de Kioto Fuimos a Hakone Y luego de Hakone Volvimos a Tokio Comimos pescado crudo Todos los días Ya soy un máster En pescado crudo Amigos Pero bueno Delicioso Espectacular La experiencia Pero imagínate Viajar por el mundo ¿Sabes qué te va a pasar Con OmniLife? Ya tienes tu pasaporte Lo vas a llenar de sellos Normalmente Los pasaportes En Colombia Duran 10 años En 10 años Yo he tenido que sacar Tres pasaportes Gracias a esta oportunidad Amigos ¿A quién le gustaría Viajar así por el mundo? Bueno ¿Quiénes estamos calificando A Grecia? Alcen la mano Pónganse de pie Todos los que están Calificando a Grecia Y Turquía Por favor Pónganse de pie Vamos a hacer un ejercicio Bien bonito Todos Pónganse de pie Los que están calificando A Grecia y Turquía Vamos a hacer el ejercicio Presten mucha atención Vamos a hacer un ejercicio Miren la cantidad de personas Que están calificando A Grecia y Turquía Todos Presten mucha atención Al ejercicio Presten atención Van a cerrar los ojos Cierren los ojos Por favor Cierren los ojos Ahí de pie No se sienten Cierren los ojos Y te vas a imaginar Que ya llega Tu paquete de calificado Te llaman Ven al CEDIS O te llega por correo Tu paquete Con tu playera Con la carta de invitación Con la reserva de hotel Del tiquete de avión Te emocionas Le tomas fotos La subes a tus redes Ya me voy para Grecia Y Turquía Llega el día Donde vas al aeropuerto De salida Estás empacando tu maleta Perdón Si ok Muy bien Siga Tenga tu fase De abordar Te vas para la sección De inmigración Pasas a inmigración Ahí estás emocionado Sigues tomándote fotos Antes de entrar a inmigración Llegas y el oficial De inmigración Te dice Para dónde va Y tú dices Para Grecia Wow Y cuántos días va a estar Una semana Vamos a tomar un crucero Por el Mediterráneo Y estaremos en Turquía también Wow Y usted a qué se dedica Soy empresario OmniLive Yo sentí la brisita De Santorini ¿Sintieron la brisita De Santorini? Amigos ¿Lo creen o no? Sí Siéntelo Y los que están sentados Por favor Miren a los que están de pie Y mándenles Toda la buena energía Porque nos vamos A ganar ese viaje ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú Nina? Ya se pueden sentar Gracias Y los que van por primera vez No se imaginan Todo lo que van a vivir Hoteles Cinco estrellas Tenemos una noche En un hotel Un crucero de lujo Yo recuerdo Mi primer crucero Fue el Mediterráneo Europa Y bueno Subimos al barco Y lo primero Lo primero fue Antes de subir al barco ¿No? Y a qué hora llegar al barco Y a qué hora llegar al barco Cuando yo no El barco tiene que estar aquí Oh por Dios El barco estaba al frente Y yo veía un edificio Luego entrar al barco Y decir foto Y estamos en el barco Y es una cosa impactante Jacuzzi Sauna Turco Teatros Diversión 24-7 Así que BioCross Por montón Gracias A dedicarme A OmniLife Junto con mi esposo Hemos venido a México Muchísimas veces Tenemos todos los sellos Que se quieran imaginar En el pasaporte Gracias a OmniLife Estamos en Grecia Fijo Gracias a esto Conocemos Bahamas Conocemos Dubai Mi viaje soñado Fue Dubai Y estar en Dubai Una semana Fue algo Definitivamente Maravilloso Estar en Israel El sueño De mi esposo Ahorita que acabamos De llegar de Egipto París Después de la pandemia Fue una locura Así que tú Que estás hoy aquí Por primera vez Esto Es lo que te va a pasar Si decides Hacer caso Omiso A todos los comentarios De la gente Que no tiene sueños O que tiene más miedos Que sueños Y que gracias A tener ese miedo No quiere que tú Sueñes Y menos que tú Cumplas los sueños ¿Por qué? Porque desafortunadamente Hay algunos humanos Que tienen tanto miedo Que sienten envidia De que otros Realicen sus sueños Entonces tú Vas a hacer Oídos sordos Y vas a continuar Porque a quien Le va a suceder Esto que acabamos De ver De irnos a Grecia A Turquía Es a nosotros Ellos no lo saben Ellos no lo entienden Así que Olvídate De que los demás Te aprueben Yo decía Fijo que cuando me gane En Colombia 5 millones de pesos Es un buen ingreso Yo decía Cuando me gane 5 millones de pesos La gente me va a hacer Fila Para afiliarse conmigo Me van a decir Sí a todo Me van a creer Obvio Ya son 5 millones Pues vamos En más de 23 millones Y todavía no veo La fila Así que tú Síguele 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 Un día sí Y el otro también Genial Un aplauso Muy fuerte Amigos Miren Tenemos una oportunidad Millonaria Esto es una oportunidad Millonaria No somos Una agencia De viajes Amigos Omnilife No es una agencia De viajes Omnilife No es solo Ganarte el viaje El viaje Es consecuencia De que haces crecer Tu negocio De que estás formando Nuevos equipos De que estás formando Nuevos bronces supreme Nuevos platas supreme De que estás firmando Gente nueva Y le estás Ayudando a crecer A llegar a mayorista A ganarse el bono de novato Si tú logras eso Como consecuencia Hay un volumen Hay una producción Y te ganas un viaje Pero si tú estás En Omnilife Solo por el próximo viaje Está bien No te critico Está bien Pero date cuenta La oportunidad Millonaria Que tienes en las manos No se vale Amigos Que tú Teniendo un código De Omnilife Tengas problemas económicos Porque tienes una herramienta Para cambiar Tu vida financiera En todas las áreas Pero tienes una herramienta Para cambiar Tu estilo de vida Miren Les quiero contar Anoche estuve Me invitó Roque Y su esposa A cenar en su casa Y ver la casa de Roque Esta noche iremos A la casa de Gerardo Y Rocío Y ver sus casas Ver su estilo de vida Wow Digo Dios mío Ellos empezaron esto Hace 31 años Su presente es mi futuro Amigos ¿Lo creen o no? Todos los líderes Los dobles diamantes Toda la gente Que estamos teniendo éxito En Omnilife Lo hemos construido Quiero que te fijes siempre En la gente que te inspira Aquí detecta La gente que te inspira A veces tenemos La actitud equivocada Hay que estar calibrando La actitud constantemente Fíjate en la gente Que te inspira No en el que El que deserta No en el que El que se critica El que critica Y si te caíste De un viaje Pues que va Arrancas Tu negocio Recuerda No es solo el viaje Vas a ganarte Muchos viajes Pero también vas a ganar Mucho dinero Para irte donde quieras ¿Lo creen o no? Amigos Esto es Omnilife Yo ahorita Escuchando a Nina Yo he visto Su crecimiento Y he visto Su evolución En el negocio Junto con Jorge Y ahorita aquí Ella comparte Y sale en sus lágrimas Dios mío Me pude trasladar Nina A ese momento No te conocí En esa época Pero Eras vendedora Ambulante Estabas En la calle Con mercancía Ahí la contacta Jorge Y la invita A este negocio ¿Ustedes se pueden Imaginar Lo que es esto? ¿Cómo cambia la vida? Hoy es una líder Hablando frente a 15 mil personas Esa herramienta La tienes en las manos Leo Y más allá De este ingreso Que nosotros tenemos Es cuántas personas Tenemos en nuestro equipo Generando ingresos O sea Te imaginas Y se imaginan Si yo me hubiese quedado En la calle ¿Cuánto dinero Estaría generando? ¿Cómo estaría hoy? ¿Y a cuántas personas Podría ayudar A generar ingresos? Hoy nosotros En nuestro equipo Tenemos personas Que generan Mucho más de 12 millones De pesos mensuales Y eso Me hace muchísima ilusión Cuando sumo Nada más Los ingresos Más grandes Que tenemos En nuestra organización Y digo Wow Si me hubiese quedado En la calle Esto no estaría sucediendo Así que ¿Cómo podrías tú Ayudar a miles de personas A que cambien su vida económica? Aquí está la respuesta Así es Entonces yo quiero invitarlos Antes de que vayan a sus casas Estamos empezando Es el primer día Es la primera plática De este evento maravilloso Absorban Aprendan No se permitan Perder el tiempo Tenemos muchos stands Que recorrer Y aprender Pero en cada plática Quédate concentrado Atento Toma nota Porque tu vida Va a ser otra Después de este evento Felicítate Y agradecete Por estar aquí Date un aplauso Por estar aquí Hoy Por haber hecho Lo que hiciste Para estar aquí Sé que muchos Ahorita que tenemos hijas Es un rollo Salir de viaje O sea Con quien dejamos Las niñas Quien la recoge La lleva al colegio Quien la lleva a su clase Ahorita que fuimos a Japón Dios mío Gracias a Dios Existe la familia Que está ahí Que nos apoya Sé que muchos de ustedes Tuvieron que hacer Muchas cosas Para poder estar hoy aquí Pero estás aquí Valora eso No te distraigas Y sobre todo Ten claro Hacia dónde vas Hace unos años Yo estuve en una extravaganas Y me tocó Por allá arriba No venía calificado Vine pagando Y me tocó por allá Y veía aquí Los asientos De calificados Y de diamantes Y decía Guau Ahí hay algunos vacíos Ahí están los míos Y ahí vamos a estar Quiero que visualices Estas sillas Para la próxima extravaganas ¿Vas a estar ahí o no? ¿Sí o no? Amigos Guau ¿Cómo iniciamos? Nos inscribimos con un kit Un kit de afiliación Compramos nuestra inscripción Que tiene un costo aquí en México De 550 pesos ¿Tan poquito? 550 pesitos 550 pesos Ayer solo comiendo tacos Nos gastamos mil Hubiera podido afiliar dos personas Bueno 550 pesos Te inscribes Te entregan Una super herramienta Aquí la vemos Nina Agarras la de Zaytú porfa Mira Tú eliges Este Kit O el de Zaytú No importa Cual elijas Y si eres hombre El de Zaytú Pues vas a llamar más la atención Si vas a hacer negocio Zaytú El de Zaytú Por favor Vas a llegar con ese bolso A tu casa Y tu esposa te va a decir Ay mijito Me lo cambiaron allá No Imagínate un hombre Todo super atractivo Con este bolso Oye Amigos La verdad el bolso está muy bonito Pero No es el bolso Es La oportunidad que hay aquí adentro Si Elijas el que elijas Viene un número Que se llama tu código Que es lo que va a cambiar tu vida Trabájalo Valóralo Cuídalo Te tomas el producto que viene aquí O te aplicas el que viene allí Hablas con toda la gente Que se te atraviese Haz una reunión en tu casa Y Lo primero que tienes que hacer Y en lo que te tienes que enfocar Es en hacer cinco cosas básicas Usar el producto todos los días Vender producto todos los días Invitar gente al negocio todos los días Hacer seguimiento a la gente Que está en tu equipo A ti y a tus clientes Todos los días Y enseñar con el ejemplo Estos son los cinco famosos pasos de OmniLife Con el cual hace que crezcas tu negocio ¿Quién de los presentes Está por primera vez No se ha inscrito a OmniLife Quiere inscribirse Y tienen en este momento Los 550 pesos para inscribirse ¿Quién? Puede ponerse de pie Y gritar Allá ¿Tú? Aquí Aquí al frente tenemos a la vida ¿Me pueden ayudar? Ven para acá Ven ¿Me pueden ayudar para que venga a inscribirse? ¿Tienes ahí los 550 pesos? Tráelos Porque te vas a inscribir frente a 15 mil personas ¿Sí o no? ¡Wow! Mientras que él viene Y hace su inscripción A ver Necesitan ver esto amigos Porque es así No te tiene que dar miedo Decir Ey Te vas a inscribir ya Así A ver Ven rápido pues Si no viene otro A ver ¿Quién más viene? A ver El primero que llegue A ver Ven rápido Ven tú La primera que llegue O el primero que llegue Ven Por favor Sin miedo Sin pena Ahí viene El primero que llegue El primero que llegue Va a estar inscrito frente a 15 mil personas Eso Ahí viene corriendo Rápido Corriendo maestro Eso Démosle un aplauso rápido 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 Corriendo Eso Rápido Sube 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 Rápido Bien A ver A ver A ver A ver Rápido Eso ¿Cuál quieres? ¿Cómo te llamas? José Carlos A ver Trae el dinero 550 Hasta con propina Hasta con propina ¿Cuál quieres? ¿El de nutrición o el de Zaytú? El de Zaytú ¿Verdad? No, pues yo pienso que Zaytú Obdi Live Es lo mismo José Carlos ¿Quién te invitó acá? Vengo con mi esposa Mi esposa está inscrita Mariela González Jiménez La amo Y la estoy acompañando El día de hoy Hoy es un nuevo empresario Démosle un aplauso A José Carlos Oye Y ahora sí Con mayor razón Hacerle caso A tu esposa ¿Ok? Un aplauso para él Felicidades a la esposa Y para la esposa Felicidades Mariela Oye Vas a llegar Vas a preparar tu producto Seis sobres de Magnus Y a darle Como dicen acá No sé si será grosería o qué Pero En chinga ¿Sí o no? Un aplauso Bravo Amigos Amigos Nina Muchas gracias On My Life Muchas gracias Disfruten estos tres días Valórenlos Aprovechenlos Y nos vemos Y nos vemos en diamante Nos vemos Estos tres días Vamos a crecer Vamos a aprovechar muchísimo Todas las herramientas Que nos van a dar Importante En su agenda Todos los eventos No se pueden perder Ni uno Aquí Nos debemos volver a ver En el siguiente evento Que tengamos Bueno Todo lo que viene Para nosotros Es grande Así que Aprovechalo Y disfrútalo Bienvenidísimo A este espacio Gracias Leo Gracias Nina Gracias Un aplauso amigos Muchísimas gracias Gracias Nina Ha sido todo por hoy Recuerda Usar Y compartir Mundo Morado Para hacer crecer Tu negocio de éxito En On My Life Hasta la próxima Enciéndete Y enciende A los demás Con On My Life Enciéndete Enciende A los demás Con On My Life Las opiniones Y comentarios Expresados Durante este programa Son responsabilidad De quien los emite Y no reflejan La postura del productor Queda estrictamente Prohibida La reproducción Total o parcial De los contenidos E imágenes De este programa Con fines de lucro Sin previa autorización De On My Life De México S.A.D.C.D